Bueno, pues, no sabía que me tocaba a mí. La verdad es que estamos muy emocionados. No saben la energía que se siente al vernos, al saber que vamos a jugar juntos, al reencontrarnos, al saber que vamos a escribir nuevas historias. En verdad, esta obra que ha sido tan generosa en todos los aspectos que ha marcado a toda una generación, pues ahora está de vuelta y nos permite, nos da la oportunidad de jugar con ella. Desde un lugar más maduro, más consciente y sin duda, bueno, pues, me siento muy afortunado de poder formar parte de este gran proyecto. Gracias, Alejandro. Es un honor, hermano. Es un honor, ¿verdad? Y, bueno, pues, esto se materializa de esta forma y estoy muy orgulloso y feliz y ansioso por arrancar este proyecto. Gracias a todos, ¿verdad? Ha sido tocar base con cada uno de ustedes y que se sumen a este sueño y estoy sumamente orgulloso y contento. Gracias. Contamos, estamos muy honrados de que nuestro querido Benny haga toda la producción musical. Está dando un concepto maravilloso a las nuevas rolas y todo, conservando lo que es Asimera, pero muy agradecido con Benny por grabarse tanto en el proyecto. Habla, Benny. Gracias. Pues, sin duda, muy emotivo momento en mi vida. Gracias, Alex, gracias a él, gracias a todos y cada uno de ustedes. A muchos los conozco desde que estábamos chiquitos. Algunos apenas los voy a conocer y va a ser un placer compartir y aprender de ellos. Vaselina, pues, en el 73 no se podía estrenar y no se podía estrenar porque el jurista estaba embalazada de Alejandro Ibarra. Nace Alejandro Ibarra y nace Vaselina en México y desde entonces creo que a todos nos ha llenado de muchísimas aventuras, historias. Tim Birichi, como banda, siempre lo he dicho, que se profesionalizó. Gracias a que hicimos teatro. Y, pues, en nombre mío, de mi padre, de Nibara, mi hermano, obviamente, y obviamente de mi madre, Pulisa, pues, agradezco y estoy súper listo para ser el mejor Dani de la vida y echarle mucho cariño a lo que viene. Pues, muy emotivo para nosotros. Ya varios de atrás soltamos la grita y es un gran regalo para nosotros, para el público. y tenemos planeado una aventura realmente específica, especial, maravillosa, sensible, icónica y, pues, no dejen de ni de que a los. Aparte, pues, bueno, yo estoy muy contento porque tenía mucho tiempo convenciendo a una señorita para que se quiera a teatro otra vez, que nos dejaba, que era Andrea Ligarreta. Y estoy muy, muy contento de que haya aceptado estar aquí con nosotros. Muchas gracias, Andrea. Muchas gracias, Alex. Gracias, de verdad. Y me siento muy honrada. He pasado por diferentes áreas en esta carrera y, sin duda, para mí esto es un sueño hecho de verdad. Todos los niños de la generación Timbiriche vimos esta obra una y mil veces. Siempre he sido de verdad a estas edades, yo no más. Pero sí les quiero decir que, chicos, más allá de los pasos de amor, imagínense una miñita ahí sentada, en este teatro, que va de hada de ventos, que se sabía la obra de principio, fin. Y que aún estoy aquí, y que audicioné cuando era una niña, cuando estaba en el centro de capacitación infantil, audicioné para una de las etapas, tal vez muchos no lo saben. No me quedé. Pero pasaron muchos años y muchos intentos en la carrera, y mucho aprendizaje, y mucho crecimiento, y el enorme amor y la enorme admiración que yo le tengo a todos los que participan en este elenco. De verdad que me pone la piel chinita, y estoy segura que la gente va a disfrutar muchísimo con todos ustedes. Gracias por haber dicho que sí, Timbiriche, porque ustedes son parte de nuestra historia, son parte de nuestra vida, y estoy segura que todos soñamos con estar aquí, y el público que va a venir a verlos otra vez va a estar más feliz que todos nosotros. Gracias, gracias, Alex. Gracias, Peloncito. Gracias, gracias, gracias a todos. Y bueno, también quiero agradecer a nuestro querido Kalimba, que ya es parte de la casa, parte de utilidad en todas las obras de nosotros, pero bueno, tener su voz y su talento otra vez, nos sentimos muy logrados de tenerte Kalimba. Muchas gracias. Gracias. Traía mi llave, ya entré con mi llave en carrerino, simplemente de todo. No, esto es muy raro, de verdad. Una vez más, y como siempre lo he dicho, te admiro mucho, los admiro. Eric, para mí una llamada de hace ya cinco años tuya, reabrió el teatro en mi vida, y de verdad, si trabajar con ustedes dos es admirable, es honorable, el elenco que siempre forma en la familia, que se hace hoy, reencontrarme con muchos del elenco también, nos valen, es un fuerte aplauso para todo el elenco también, plástico con nosotros. Que siempre se ha dicho, esto no se hace sin ellos, no se ha dicho que cada uno de sus nombres, pero no se hace sin ellos, y volver a verlos, volver a sentir a su familia es maravilloso. Lo dijiste bien, lo han dicho bien, vengan y recomienden el teatro, porque de verdad es hermoso, no se le hace tanto ruido como se debería, y los que de repente tenemos la oportunidad de estar fuera del teatro, tranquila sin otras cosas, vemos mucho ruido a eso, pero el teatro merece el mismo, y la misma cantidad de ruido, el mismo respeto, el mismo auge, que vengan multitudes, y que de verdad las temporadas se expandan y se den muchas más obras, y sobre todo que se abran muchas más obras del señor Alejandro Gou, y si es su socio de Club Inque, más porque lo hacen de manera excepcional. Felicidades y gracias, muy honrado, muchas gracias. Cuando Erick y yo, un poco bien pensamos en el elenco, y pensamos quién podría ser una señor Torres, automáticamente se nos vino a la cabeza nuestra querida Lupita Sandoval. Hola, hola, buenas tardes. Es difícil decir tantas cosas que siento, en este momento, bueno, Vaselina forma parte de mi vida artística, hace 51 años que empecé mi carrera, y que yo soñaba por ser Chacha de Gregorio, que era la gorda de Vaselina, y quizá había por ahí alguna oportunidad, no se dio, pero al ratito la hicimos, Julissa, Benny y el elenco, un maravilloso, que hicimos siete presentaciones en el teatro, la quita, ahí Filicha, y yo veía todos, chiquitos, los conozco, varios desde antes de nacer, y me siento como la abuelita zapatona, la que va a contar los cuentos de antes, pero de verdad, sí les quiero decir que vamos a ser testigos de un renacimiento de Vaselina, porque la vimos originalmente con adolescentes, después con niños, y ahora con adultos, jóvenes, no, pero que verdaderamente va a ser otro planteamiento, va a ser una fuerza, que creo que se va a convertir en un imperdible, y me siento súper orgullosa, qué bueno que no me moría antes de vivir esta experiencia. Gracias. Bueno, y me sigo con una señorita, señora, que tiene muchas historias juntos de hacer teatro hace muchísimos años, era mi Blanca Nieles, hace veinticinco años, y bueno, la señorita llenaba teatro, llenaba el teatro Blanquita Solita, y muy agradecido, por haber traído, gracias a Bobo, que me ayudó a convencer a Angélica Valle, y estar con José Angélica Valle, muy contento de verte. Gracias a ustedes, yo les subo un poco a lo que dijo Andrea, porque, porque yo también los vine a ver, cambié de novio, porque estaban como todo México enamoradas de Benny, y de pronto vi a Alejandro, y dije, no, espera, que me equivoqué, hermano, la primera vez que vi Vaselina, sí, sí, y después, no, Vaselina me ha marcado, en todas las etapas de mi vida, mi primer beso fue, en un ensayo, del Autocinema, de Vaselina, también, con la temporada, este, y además, después, volví a hacerla, 19 años después, que pensé, que era la última vez, que la iba a hacer, y hoy no puedo estar, más emocionada, porque para mí, el poder estar con mis héroes, que son ustedes, que me luché, híjole, me esperé 39 años, pero lo logré, estoy feliz, gracias de verdad, por esta oportunidad, gracias Diego, por pasarme el chisme. Y bueno, mi querido amigo, que está en todos los shows de México, en todas las obras, lindo, talentoso, Chile, todos los goles, ¿cómo se ha hecho? Chile, todos los goles, no, pero también, muy honrado, tener a un gran amigo, un gran talento, súper profesional, en todo lo que ha hecho, mi querido Jair. Ay, mi querido Bob, ¿qué te puedo decir? Buenas tardes a todos. ¡Qué maravilla! Tengo que decirles, que mi primera vez, fue con la Vale. En Mentiras el Musical, la primera vez, que toqué el teatro, y lo gozamos, y lo disfrutamos, y después, me dieron la oportunidad, de estar acá, en Jesucristo Superestrella, una producción, increíble, era un sueño para mí, estar en ese proyecto, un proyecto tan grande, un proyecto tan profesional, cómo lo llevaron, de principio a fin, los ensayos, cómo se llevaba todo eso, en ese gran formato, para mí era nuevo, era un mundo nuevo, y lo estaba descubriendo, y cada vez, sentía que estaba más apasionado, y más metido, y más involucrado, y no lo quería dejar. Entonces, después, me dan la oportunidad, también, para ser un, un musical, maravilloso, bueno, por levantar junto a María, también, wow, muchos de los compañeros, que están aquí, que son talentosísimos, y ver ahora esto, que se va a lograr, que se está platicando, y que se está logrando, y que, ya es real, pues, lógicamente, toda esta emoción, nos tiene a todos, a full, siento que somos muy bendecidos, de poder estar en un teatro, tan grande, tan maravilloso, de esta, amplitud, con este equipo, maravilloso, que está acá atrás, también, que ya tuve la oportunidad, de trabajar con todos ellos, y son únicos, 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 así que, gracias por esta oportunidad, gracias por la música, que se va a lograr también, con mi querido Benny, que va a estar increíble, esa producción, a todo el equipo, le deseo todo lo mejor, ya tenemos el carro, ya lo volvimos por dentro, ya lo lavamos, ya lo lavamos, me estoy muriendo, por prenderlo, y salir a dar el rol, así que, les quiero que, pero tú no lo vas a lavar, ¿de qué? no lo vas a lavar, yo lo voy a lavar, ¿no importa? oye, dale una paseada, pero con el trapo, dices tú, muy bien, muchas gracias, de verdad, por esta oportunidad, los quiero mucho, gracias, y bueno, mi querida, me ha pasado, desde hace años, que queríamos trabajar juntos, también has hecho muchísimos musicales, y bueno, feliz de tener, también querida Dero, ay, el gusto es mío, para mí también, es un honor estar aquí, me sumo, me sumo, al fancismo, yo también, fan obviamente, de gasolina, de timbiriche, ahora que estábamos en camerinos, y demás, y yo veía todo, y decía, estoy, estoy despierta, es increíble, esto que está pasando, me siento súper afortunada, muy bendecidos, como dices, Jair, muy bendecidos, tengo la certeza, de que, en una producción, de Go, con Nate, esto va a estar, pero bueno, fabuloso, fabuloso, tremendo, bienvenidos, bienvenidos, los esperaremos aquí en el teatro, y nada, mucho agradecimiento. Bueno, a mi querido Juana, que nos lo robamos, de la obra que sale mala, pero bueno, es un talentazo, mi querido Juana, que ha hecho, muchísimos musicales, en México, estamos felices, muchas gracias, muchas gracias, Diego, la verdad es que, para mí, hace un momento, que estaba sentado, ensayando, todas las posiciones, viendo a Juana, desde fuera, decía, es verdad, que estoy sentado, a un lado, de esta bandota, hablado de leyendas, porque son leyendas, musicales, de estrello, tototas, de los escenarios, y no me la creía, la verdad es que, los sueños se cumplen, el teatro es hermoso, y el teatro te reúne, con familia maravillosa, con la que ya he trabajado, siempre, con gente que, con la que voy a trabajar, por primera vez, con el ensamble maravilloso, con el que ya he compartido, y con los que también voy a compartir, con gente, que está fuera, detrás del escenario, también, la verdad es que, en este momento de mi vida, nadie me puede decir, que los sueños, no se hacen realidad, muchas gracias, Lou, muchas, muchas gracias, y bueno, por último, te lo doy a la, y a los dos, guapa, bueno, primero tenemos con los caballeritos, mi querido Cuba, casi le digo yo, mi querido Alex Ibarra, que nadie ha hecho más funciones, en la historia, de vaselina, que Alex Ibarra, ¿cuántas funciones las llevas, mi querido Alex? Todas, amigo, absolutamente, ¿cuántas antes llevas? ¿cuántas antes? no, 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 pues bueno, muy contento por el regalo que nos hacen, yo estuve en este lugar, cuando estrenamos vaselina, en el 84, y el día de hoy, pues estamos en el mismo lugar, entonces, un gran regalo, gracias Eric, gracias Lou, la vamos a pasar, sensacional, y bueno, sí, he estado en todas las puestas de vaselina, pero solo me faltaba un personaje por hacer, porque hasta Sandy hice, es real, sí, y hoy me toca ser un genio, y soy muy feliz de romper este récord personal, muchas gracias. Y bueno, por último, también pensamos en muchísima gente, quién podía ser, y una guerrera, como esta niña que voy a presentar, que tiene unos ovarios gigantes, que le dices una semana antes que se inventa un estelar de una obra, y se la prende, que le entras a mentir así, a Jesucristo, a José, a los 90, a los 2000, a los 3000, o sea, que todo está, pero bueno, creo que tenemos a una gran Sandy, que es Mariana, muchas gracias. Muchas gracias, pues, ovarios ovarios, pero estoy, no voy a decirlo, porque luego me regañan, siempre digo con usted, estoy nerviosa, pero mucho más emocionada de lo que se imagina, muy agradecida de ser parte, desde que, Eri me platicó, oye, fíjate que hay un plan de, y yo, ¿quién juega no apostar? Y yo, sí, lo que me quieras poner a hacer, el papel que me quieras poner, la línea del coche, yo les quería limpar el coche, y este, me siento muy honrada, siempre que tú apuestas por mí, yo, te lo agradezco de corazón, porque nunca se me olvida, que me has dado mi primera oportunidad en teatro, y nunca se me olvida, hasta el día que me muero, entonces, siempre, siempre cuentas conmigo, y con ustedes, va a ser un lujo, y un honor, de verdad, jugar, y voy a poner mi corazón, para ser la Sandy que sueñas, que está en tu música, la que soñó, tu mamá, muchas gracias, es un honor, para mí, de verdad, está practicando, está practicando, muchas gracias, un honor. Bueno, ahora, vamos a tener, unas preguntas, que por ahí, tienen nuestra gente de prensa, si les pido, que todas las preguntas, nada más se traten, de la obra, porque si fueran cosas personales, no salimos en 10 días, hola, aquí están las preguntas, aquí están las preguntas, pero, 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 es que, como ya nos presentaron los chingriches, pero, el que los presentó, a como no, su presentación estuvo divina, dueña de teatros, fue la primera que dijo que sí, cuando le propusimos esto, no lo pensó, sabe lo que es el teatro, y muere en el teatro, sabe lo que son las tablas, y ponerse, es un dicho de teatro. Pues, precisamente por eso, gracias Alex, gracias Eric, aquí, aprendimos a hacer teatro, en este teatro, aquí, claro, empezamos estudiando, dentro de un teatro, muy afortunados, pero, en este teatro, empezamos, a saber, de qué se trata, hacer teatro, qué rigor, requiere, qué compromiso, qué disciplina, qué amor, y qué maravilla, es que se haga, en equipo, esas son las cosas, que a mí, de entrada, me hicieron, enamorarme del teatro, gracias a Julissa, gracias, a ir, a casa, de Benny, y Julissa, y ver, esa, y de Alex, es que era para meter el grado, es que era para meter el grado, pero,